hola muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast un día más de aprender para ayudar un podcast dedicado tanto a conocer cómo descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a cristina pellicer para los que no la conozcan ella es médica especializada en cirugía torácica tiene un máster en oncología básica y clínica y además está formada con otras especializaciones dentro del sector salud que ahora si quiere ya un poco pues nos puede comentar vale además de una gran profesional cuenta con muchísima experiencia clínica en el asesoramiento de salud por ello la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que hoy será las enfermedades autoinmunes antes que nada quería darte la bienvenida cristina muchas gracias nosotros agradecemos un montón que que bueno que hagas un hueco en tu en tu agenda para para charlar un rato y como como inicio de este de este podcast hay una hay una pregunta que siempre me gusta hacerle a los profesores a los profesionales que pasan por por aquí y es que me gustaría que hiciese un poco un trabajo de auto digamos de autodefinición quién es cristina pellicer tanto a nivel profesional como a nivel personal mira cristina pellicer primero de todo es mujer es madre y es médico sí que tengo que recalcar que la especialización en cirugía torácica el título no me lo saqué lo dejé antes por temas personales y profesionales que decidí reorientar mi vida así que hice una formación que me ha dado mucha base científica sobre todo y una forma de trabajar mucho más rigurosa que si no la hubiera hecho y también un conocimiento del cáncer de pulmón mucho más profundo pero lo que es el título en sí que es lo que cuenta en nuestra sociedad muchas veces esto lo renuncié a él paralelamente lo que hice bueno ya cuando empecé a hacer medicina yo siempre había trabajado con medicinas naturales para mí para mi uso personal y sin saberlo yo quería dedicarme a la medicina integrativa yo ya durante la formación pues durante la carrera ya hice algunos cursos de fitoterapia de aromaterapia de quiromasaje con la idea de ir ofreciendo tener herramientas para ofrecer más bienestar a mis pacientes y tener una visión mucho más amplia luego finalmente cuando decidí no seguir por el camino de la cirugía torácica conocí que existe una medicina que se llama medicina integrativa que era justamente lo que yo me sentía llamada a hacer y Cristina a nivel a nivel personal cómo cómo te definirías aparte de bueno de mujer y madre entonces yo que sé una persona nerviosa tranquila apasionada con x cosas cuéntanos un poco súper inquieta a nivel de conocimientos yo necesito entender necesito conocer una de las cosas que me mueve a estudiar tanto en áreas tan diversas es entender al ser humano en todas sus áreas y todos sus aspectos porque de alguna manera si lo entiendo también puedo ayudarle mejor pero sobre todo puedo ayudarme mejor a mí a entender experiencias que he tenido que me han marcado mucho en la vida y que dándoles la vuelta en formato positivo pues me ayudan a ser más resolutiva más eficiente y más simpática con la gente y por tanto poderlas ayudar mucho mejor a las personas Con esto último que me has comentado de entender el funcionamiento del cuerpo humano del organismo también creo que es súper relevante no sé qué opinas al respecto pero del hecho de bueno cuando lo entiendes tú puedes contárselo a otra persona y puede ella ser partícipe del tratamiento o de su proceso Totalmente además porque muchas cosas las compartimos los seres humanos sí que hay experiencias que mucha gente afortunadamente no ha vivido y no hace falta que las vivan pero en una gran parte del día a día sí que todos hemos vivido un tipo de experiencias o tenemos un tipo de vida que se parece en muchas cosas entonces desde la autenticidad de llevarte a hacer esta transformación interna de haber entendido el proceso que te ha llevado a actuar de unas maneras a resolverlo y a entender cómo alguien puede haber afectado tu vida de determinadas maneras y tú lo has podido trascender ayudas a otras personas a hacer el mismo camino sin proyectarte sencillamente con tu autenticidad y con tu comprensión y tu compasión y tus conocimientos claramente a nivel científico y a nivel del tipo que sea que les ayude a marcar su camino y a hacer lo suyo Sí, yo creo que sin duda con esto que comentamos se hace una sinergia entre profesional, paciente o cliente como queramos llamarlo que digamos que optimiza mucho más los resultados A mí ahora me gustaría ir un poco a la Cristina del pasado a la Cristina pequeña que estaba en el colegio en los estudios primarios obligatorios y preguntarte qué le pasó a esa Cristina o si hay algún hecho en concreto que le hiciese decantarse por la salud o en concreto por la medicina Cristina siempre quería ayudar es algo que siempre me ha movido siempre la conexión con la naturaleza para mí fue brutal a nivel de pues yo quería hacer huerto y vivía en un piso en una cuarta planta quería tener animales quería ser yo, quería ser payesa era lo que a mí me iba y después entendí que a mí me gustaba entender y ayudar desde otro punto y yo quería ser veterinaria quería ser veterinaria porque me encantaban los animales me volvían loca tenía una parte de mi familia que era pues eso, era de la payesía y otra parte que era como un poquito más de la industria la familia de la industria me decía que yo qué iba a hacer como veterinaria porque una mujer tratando vacas y yo no, yo no quería tratar vacas yo quería tratar perros, gatos las cosas bonitas y la otra pues tampoco no le daba más importancia la cuestión es que está claro que yo no tenía que ser veterinaria porque soy súper alérgica al pelo de los gatos y al polvo y me pongo muy muy mala entonces entendí que bueno que por más que quisiera ese no era mi camino y pensé bueno pues si no puedo ayudar a los animales ahí doremos a las personas hombre, está guay está guay eso de hombre, los animales a ver, yo estoy también muy pro es que no sé cómo decirlo para que no suene mal pero como que los animales como que se le tiene un cariño especial por el simple hecho de bueno, de la forma de dar amor entre comillas de una forma tan diferente a los seres humanos es un amor muy incondicional y que si sabes conectar con ellos son animales muy fieles yo tuve un pollo una gallina un pollo que me regalaron en la excursión un pollito me regalaron y la mayoría de pollitos al día siguiente estaban ahogados en manos del mismo niño al que regalaron o en manos de los hermanos y el mío se hizo gallina y a las 5 de la tarde se ponía a gritar como un loco para que yo fuera allí y me lo pusiera en el regazo y empezar a acariciar que guay o sea, que guay yo y me dices estos animales que no son los típicos no son los típicos de ah, tengo un perro tengo un gato tengo un háster pero es llamativo como también se crea un vínculo a mí me llama mucho la atención eso y también me llama mucho la atención por ejemplo personas que trabajan en reservas naturales en sitios exóticos y demás como se crea un vínculo con animales no domésticos entre comillas y realmente existe existe ese vínculo con todos yo creo total, sí, sí Centrándonos un poquito más en la temática que yo soy mucho de irme por las ramas perdón me gustaría preguntarte por qué cuando intercambiamos mensajes para saber qué temas abordábamos hoy me dijiste oye, muy segura muy directa las enfermedades autoinmunes porque son enfermedades muy son enfermedades muy mal enfocadas desde el punto de vista de la medicina convencional sin duda y de mucha medicina integrativa también porque no se entiende bien lo que es una enfermedad autoinmune se ha dicho siempre clásicamente y aún se dice que una enfermedad autoinmune es un error del sistema inmunitario que va a atacar al propio cuerpo y la ciencia nos está demostrando desde hace más de 20 años uniendo muchos artículos distintos y vamos a la conclusión de que tal vez no es un error sino que es un intento desesperado de nuestro sistema inmunitario para protegernos de algo que está pasando en nuestro cuerpo justo la siguiente pregunta viene mucho a colación de esto que me has hecho ¿qué pasa? ¿o qué tiene que pasar en el organismo para que mal dicho este sistema inmunitario nos ataque? vale tenemos que explicar varias cosas para entender lo que pasa una cosa es el concepto estrés estrés a nivel biológico nosotros estamos preparados para vivir un estrés agudo tener un león a punto de comernos y tener que huir y hacer una respuesta súper inmediata pasar hambre pasar frío tener que buscar cobijo aquí hay un incendio del que tengamos que huir cosas muy puntuales que lo que hacen es tengo un problema gordo y tengo que resolver este problema de forma eficiente y lo más rápida posible porque mi vida está en peligro entonces la respuesta biológica que hay ante esta situación es abro barreras corporales abro todo aquello que me aísla del entorno la piel el intestino las mucosas de los ojos del respiratorio todo porque son zonas donde puede haber reserva de energía que yo pueda reabsorber en la piel si hay sudor es agua sodio y cloro que esto es energía para el cuerpo en el intestino claramente si hay restos de comida que no se han podido digerir bien o hay heces que aún podemos reabsorber más agua sodio y cloro pues también es energía el moco lo mismo todo esto es energía a disposición sin selección es abro barreras cojo toda la energía que puedo si tengo evidentemente grasa a disposición todo lo que pueda usar para tener energía ejecutar una respuesta frente a ese desafío inmediato que estoy teniendo y evolutivamente antes o nos moríamos se nos comía el león o éramos capaces de huir y luego el león desaparecía de nuestro plano al menos durante un tiempo no estábamos siempre con un león persiguiéndonos entonces en esta apertura de barreras en esta selección en esta no selección en este paso indiscriminado de sustancias pues no solo entraba energía a nivel de utilidad del cuerpo sino que entraban microorganismos entraban tóxicos entraban metales entraban lo que fuera como el momento de estrés superálgido pasaba y los ejes de estrés se calmaban y todo volvía a su cauce todo lo que había entrado que no tocaba pues el cuerpo intentaba resolverlo eliminarlo se cerraban las barreras si había microorganismos el sistema inmune se podía poner en marcha o bien si era un organismo muy fuerte pues a lo mejor también nos mataba pero era una cosa que empezaba y acababa no era una perpetuación ¿qué pasa? que la respuesta biológica que tenemos ahora mismo ante el estrés es la misma pero no tenemos leones tenemos pocos incendios tenemos pocos estresores agudos tenemos de crónicos a montones hipotecas relaciones tóxicas trabajos que no nos gustan lo que quieras entonces esta respuesta de apertura de barreras entrada de sustancias sin selección de respuesta inmunitaria de inflamación de entrada de microorganismos de tóxicos no para es un continuo es un continuo 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 ello implica alteración de la flora intestinal sin duda implica inflamación digestiva implica interactivación del sistema inmunitario y en estos pasos el cuerpo se va cargando pues de esto de sustancias tóxicas de metales de microorganismos que no nos corresponden y pueden ir infiltrándose en nuestro organismo en tejidos que se llaman inmunotolerantes tejidos donde el sistema inmunitario no puede tener una actividad potente a no ser que pase algo importante porque actividad inmunitaria quiere decir inflamación y destrucción de tejidos y como son tejidos láviles como puede ser tiroides puede ser el ojo el disco intervertebral su actividad acabaría haciendo mucho daño además tenemos alimentos como puede ser los cereales o como puede ser el mamífero sea carne sea producto de mamífero lácteo lo que sea que actúan de caballos de troya que quiere decir que permiten la introducción en el cuerpo de microorganismos de forma escondida que no despiertan al sistema inmunitario y también van a depositarse en estos tejidos inmunotolerantes si además este tejido tiene alguna lesión está un poquito inflamado tiene alguna cosa ya actúa como de aclariente a ese tejido y cuando se llega a lo que se llama un corum sensin que es una cantidad suficiente de microorganismos en ese tejido para atraer al sistema inmunitario luego allí el sistema inmunitario va intentando atacar a tiroides que está llena a lo mejor de microorganismos y hace una crioditis de feshinote en esta destrucción o intento de destrucción de microorganismos lo que hay es también una destrucción de célula tiroidal pero no porque el sistema inmune se esté equivocando sino porque va a todas y lo que hace es cruzar información al final de repetir esta acción de para matar microorganismos de tiroides voy a tiroides y ataco y genera anticuerpos antitiroidales pero por una respuesta de mimicry de cruce sí ocurrió un poco me lo estabas contando y digo me estás dando un flashback también de cómo funciona el sistema inmunitario de los niños pequeños que es un poco más permisivo en todos los sentidos porque como se está digamos un poco definiendo ese perfil microbiológico el sistema inmune pues trabaja un poco menos pero cuando ataca ataca full entonces pues como pasa un poco lo mismo pero de forma localizada de forma en el caso que tú decías por ejemplo en el tiroides sí sí entonces en tu experiencia con este tipo de personas que sufren enfermedades autoinmunes ¿qué nos puedes contar de la información que a ti te llega de ellos en relación a lo que les supone lidiar con esta enfermedad? bueno la información que tienen ellos es que lo tuyo no tiene cura es para siempre y da gracias si te quedas como estás eso es la información que tienen y claro cuando vienen yo no sé nunca si alguien se va a curar de una enfermedad yo sé que va a mejorar eso no tengo la menor duda si hace lo que le digo y si sigue las recomendaciones que le vamos a proponer hasta qué nivel no lo sé pero he visto cosas espectaculares tengo una paciente que tiene un lupus elitematoso sistémico diagnosticado hace 35 años yo hace 3 años que la trato me vino a la consulta que hacía 30 años seguidos que estaba tomando corticoides esto es algo inaudito no se tiene que hacer pero ya no lo sabía y hacía lo que el médico le decía vino que tenía una piel de papel músculos inexistentes había tenido incluso una rotura de bíceps porque su músculo estaba tan degradado por la cortisona que ya se había roto espontáneamente muy mal vino ella es maestra y se veía incapaz de volver a trabajar nunca más vino porque le dije mira ve allí a ver cómo te pueden ayudar empezamos a restaurar todo trabajar llevaba de microorganismos tenía una disbiosis tan exagerada claro 30 años de cortisona ahí crece lo que quiere y más empezamos a trabajar este nivel trabajar inflamación trabajar barreras una vez restaurado esto empezamos a trabajar sobre sistema inmune sobre memoria inmunológica y ahora debe ser un par de meses o un mes tuve visita con ella y ella me dijo oye he ido con el especialista el super especialista de lupus me ha mirado los anticuerpos anticuerpos que no bajaban de 300 y de 400 estaban a 50 y me ha dicho me ha dicho que estoy en remisión y me dijo cómo puede ser esto cuando hace 35 años me han dicho toda la vida que lo mío no tiene cura y ella me dijo porque me lo ha dicho él porque me lo llegas a decir tú y no te creo y es el claro me lo dice el super especialista pues me lo tengo que creer y esto es por esto porque trabajamos disbiosis trabajamos todo lo que estaba despertando continuamente al sistema inmunitario cambiamos alimentación cambiamos todo lo que era un ataque continuo para su cuerpo cerramos las barreras de su cuerpo para hacerlas selectivas no permeables trabajamos inflamación y nos dejamos sistema inmunitario lo estamos reeducando sin duda son de esas típicas historias que te dejan o sea que independientemente del éxito entre comillas terapéutico o clínico te dejan marcado o sea tanto como profesional como persona y en el sentido psicológico entre comillas o en el sentido de actitud de esa persona cómo o sea cómo le afectó llevar 30 años hasta que te conoció a ti o hasta que empezó a trabajar en ello el hecho de tener esta enfermedad bueno ella me decía en la última visita que ha cambiado tanto su vida a todos los niveles ella era una mujer súper exigente súper estricta consigo misma con su trabajo con su entorno todo y me decía es que mi marido me dice que no me reconoce que estoy mucho más suelta que soy mucho más flexible mucho más adaptable que me tiro las cosas a la espalda muchísimo más que ahora soy mucho ahora sé vivir antes no sabía vivir total total yo creo que esas son las cosas que que enriquecen la vida y por mi parte yo o sea tengo también algunas experiencias que dices me merece la pena todo el trabajo si alguno que otro caso sale así y puedes cambiar la vida de esta forma pero la verdad es que se nota un montón porque somos un sistema global o sea nos parece que nuestras emociones nuestra mente nuestra forma de vivir nuestro digestivo nuestro sistema inmunitario no tienen nada que ver y una cosa funciona como quiere la otra no somos o rígidos o flexibles y es imposible que seamos rígidos mentalmente flexibles inmunológicamente o lo somos de todo o no lo somos de nada entonces cuando empiezas a mover piezas del puzzle y empiezas a hacer que el sistema sea capaz de adaptarse al entorno y no de romperse cuando se encuentra con un desafío es cuando te haces mucho más resiliente aprendes a vivir mejor y cambia totalmente toda tu vida cambia tu biología cambias tú a nivel de forma de pensar a nivel de forma de vivir y evidentemente las experiencias que creas en tu entorno no tienen nada que ver totalmente totalmente y aparte de eso que comentabas del estrés crónico que vivimos hoy en día que propicia digamos un poco la generación y la permanencia de estas enfermedades autoinmunes ¿me puedes comentar algunos otros factores relevantes que veas tú muy sobreexpresados en este tipo de pacientes que generen esta patología autoinmune o que la permanezcan en el tiempo? Bueno hay personas que tienen un cierto beneficio de su enfermedad enfermedades que porque tengo esto no puedo a lo mejor no puedo limpiar o hace que no tenga que irme a la cama tan a menudo con mi marido o hace que no tenga que asumir responsabilidades o permite que coja la baja repetidamente y así desconecto del trabajo pero esto también lo vas viendo en función un poquito de cómo enfocan en el tratamiento y cómo lo aceptan normalmente son personas que entre la primera y la segunda visita como la mayoría por los tratamientos por la enfermedad por el estrés por todo ya vienen con una disbiosis muy grande cuando les pones un tratamiento antiinfeccioso y suelen responder de una forma muy rápida a nivel de síntomas ves la forma de aceptación claro son pacientes seleccionados los que yo tengo vienen porque buscan ayuda normalmente y la buscan de forma genuina realmente la necesitan y la quieren y aceptan el cambio y ves que se sorprenden ayer mismo vi a una paciente con una espondilitis sanquilosante que hace tres meses que la veo que hacía años que tenía un dolor crónico en la cadera hace dos meses que ya no tiene y hace tres que la trato dos meses que no tiene nada de dolor y ella me decía es que nunca me hubiera imaginado que yo podría estar así y tiene 38 años entonces cuando ves que la persona te acepta la mejora perfecto otras veces tienes que trabajar más a nivel psicológico más a ir a cambiar estas creencias o límites mentales para que pueda aceptar el beneficio del tratamiento tengo que decir que en mi experiencia los que tengo en consulta la gran mayoría hacen el cambio y los hay que lo hacen sin darse cuenta por ejemplo en las colitis ulcerosa se ve un montón en una primera visita de colitis ulcerosa ármate de paciencia porque están inaguantables la mayoría tienen un carácter tan rígido tan intolerante tan bueno es impresionante y a la segunda visita son otras personas sonríen todo les pesa menos lo relativizan todo es impresionante yo siempre digo que que lo que uno expresa es un reflejo de lo que hay dentro sí, sí entonces por lo cual muchas veces las personas que siempre están enfadadas siempre te preguntan yo por lo menos siempre me pregunto bueno qué le pasará qué le pasará para que esté así porque al final también yo digo mucho que las personas actúan como mejor saben y es que a lo mejor estando mal como mejor saben están mal es que no no hay otra entonces aparte de de esta experiencia que nos has contado con 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 esta psoriasis ¿lo dijiste? lupus lupus perdón me puedes comentar o tienes alguna otra que te haya que te haya mal atención que te haya marcado en en estos últimos meses años otro paciente es una paciente con colitis ulcerosa colitis ulcerosa tengo muchas si le dices guau qué cambio porque es una enfermedad para mí agradecida de tratar incluso la fibromialgia es una enfermedad agradecida de tratar porque entiendo muy bien lo que pasa a una persona con fibromialgia lo que le ha llevado a enfermar entonces volviendo a la colitis hace también cosa de un mes vi a una paciente que hace solo un año que estoy tratando que llevaba 15 años con colitis ulcerosa que siempre tenía que le hacían controles había lesiones en su colon con épocas de sangrado más o menos o con más o menos moco y ella hizo yo tengo hay un programa que he desarrollado que se llama Vida Óptima en el que ayudó a las personas a sentar las bases de la salud para que luego en las visitas podamos profundizar muchísimo más en lo que es personal absolutamente suyo porque lo que es humano total ya lo hemos trabajado desde otra forma entonces ella estaba haciendo todo el programa completo y en una de las sesiones de mi programa hablamos de emociones y metaemociones y sobre todo lo que hago es enfocarlas desde el punto de vista evolutivo y ella cuando vio esa sesión y vio la culpa cambió totalmente me dijo es que llevo años llevo más de 20 y 30 años haciendo terapias haciendo todas las psicoterapias que quieras terapias cuerpo-mente para liberarme de la culpa de la carga que llevaba por mi infancia y ha sido ver eso entender la funcionalidad de mi culpa y la he podido soltar al momento y me ha cambiado la vida y luego paralelamente le hicieron una colonoscopia al cabo de unas semanas y estaba todo normal y nunca había tenido una colonoscopia normal sin duda muchas veces yo digo que el único órgano entre comillas que es capaz de modificar la bioquímica del cuerpo en un segundo es el cerebro si intentamos hacer una intervención clínica ultra sofisticada ultra de vanguardia para una persona que tiene X problema pero esa persona a nivel emocional está con un martillo pin 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 con un tema en concreto estamos o sea no estamos tirándolo todo por la borda obviamente mejor que no hacer nada pero pero el camino va a ser mucho más complicado va a ser mucho más complicado y creo que eso es relevante a mí por eso mucho siempre intento decir que hay algunos casos que sin duda sin un equipo multidisciplinar que te ayude con un psicólogo inclusive con un fisio con un entrenador personal con un médico no tienes o sea no tienes la capacidad de llegar al punto que tienes que llegar para que esa persona note realmente unos beneficios unos beneficios o una restitución de la salud en este caso sí pasando ahora al plano más práctico me gustaría preguntarte en tu experiencia qué herramientas en estas personas con enfermedades autoinmunes o que nos cuentes una que más te llama la atención o que veas tú que es más efectiva para intentar trabajar con ellos pues su salud yo la verdad es que trabajo con un montón de herramientas también al principio de trabajar con integrativa yo me planteaba por qué hay tantas formaciones por qué hay tantas terapias por qué hay tantos sistemas médicos que si el chino que si el ayurvédico que si es que hay un montón entonces llegué a la conclusión y sigo pensando igual que hay tantas formas de abordar a la persona porque cada persona es distinta y cada persona tiene su puerta de entrada a partir de la cual puedes cambiar su sistema entonces tienes para mí cuantas más herramientas tengas como profesional sanitario a más personas vas a poder ayudar porque delante de dos diagnósticos aparentemente iguales los tratamientos pueden ser absolutamente diferentes para poder ayudar a Carlos y poder ayudar a Susana porque son personas únicas y exclusivas totalmente de acuerdo yo siempre digo que una persona que mide lo mismo pesa lo mismo y pueden ser inclusive hermanos el abordaje tiene que ser diferente porque obviamente las vivencias de cada uno ya modifican a más puro a más pura frase de genetista modifican el ADN entonces pues es importante como tú dices tener y alguna herramienta que me puedes decir en concreto oye mira pues esta la utilizo casi siempre yo siempre utilizo la base de mi trabajo es con la historia clínica lo que hago es buscar los mecanismos fisiopatológicos que están activos en esa persona lo que hago es reconstruir su historia cómo ha llegado dónde está qué situaciones de vida a todos los niveles de estilo de experiencias lo que sea han llevado a que esta persona haya recorrido un camino que le ha llevado a enfermar y de todo lo que ha hecho qué es lo que aún se sostiene si hay resistencia al cortisol si hay resistencia a la insulina si hay resistencia a catecolamina si hay disbiosis si hay permeabilidad si hay un sistema inmune declinado TH1 TH2 o TH17 qué es lo que hay y cuando entiendo esto entonces configuro un tratamiento que a grandes rasgos podríamos decir que como herramientas básicas son para todo el mundo igual pero cómo se usa cada herramienta eso ya es súper individual uso terapia ortomolecular vitaminas minerales uso un montón de quitoterapia uso muchísimo la aeronaterapia científica muchísimo y luego tengo muchas más herramientas como puede ser las flores de Bach la homeopatía las aves de Schurler la acupuntura la terapia neural la terapia neural no la hago yo pero la derivo o puedo derivar a un osteópata o puedo trabajar con constelaciones familiares algunas veces para cambiar algunas estructuras algunos sistemas que sean necesarios moldear depende pero la base biológica sobre todo es fitoterapia ortomolecular y aceites esenciales en relación a lo que nos contabas al principio de que eres una persona inquieta muy inquieta te quiero preguntar si has leído últimamente algo que en relación con la temática o con la salud no tiene por qué ser la misma si has leído algo o te ha llamado algo la atención para contarnos alguna lectura algún avance ahora estoy preparando una conferencia para el 2 de julio en que va a haber un congreso de psico-neurohidmonología a nivel internacional organizado por PNI Europa y a mí me han pedido que haga el tema del congreso va a ser el deporte deporte de élite aprovechando que hay las olimpiadas y que está el mundial de fútbol y el tema que yo he escogido es cómo ayudar al deportista de élite que ha vivido una experiencia traumática a nivel psicoemocional relacionada con el deporte y que le impide volver a ejercer su trabajo cómo rehabilitar a este profesional del deporte de su trauma deportivo y aquí es curioso cómo la solución es a la vez el problema y la causa me ha sorprendido porque a veces nos planteamos que que hay cosas que nadie se ha planteado pero con la cantidad de millones de personas que somos en el mundo normalmente alguien habrá pensado lo mismo que tú y además lo habrá estudiado y lo habrá estudiado con ciencia y me sorprendió ver cómo yo sé que el movimiento el deporte el ejercicio físico es esencial para todo a nivel de salud y cómo el mismo problema que les ha generado los deportistas de élite su trauma es usado o puede ser usado potencialmente y estos son estudios muy recientes 2020-2021 es usado este mismo deporte para rehabilitar al deportista es como y no es meter el dedo en la llaga es sencillamente porque la respuesta biológica del deporte es tan restauradora que si lo haces en las situaciones correctas pese a haber vivido el trauma con el deporte eso te ayuda a volver a trabajar con él bien además yo te comento que estoy muy metido en el mundo del atletismo yo asesoro a deportistas de alto rendimiento y esta situación la veo o sea justo la semana pasada fue el campeonato de Europa de atletismo yo lo estuve viendo porque tenía un atleta mío que competía allí representando a España y se ven situaciones son situaciones claves ¿vale? y te cuento donde una persona va a saltar hay una equivocación de un juez y le quitan un salto válido y no le salen más saltos y no le salen más saltos y era el primero que nos decías tú bueno es que tiene un desgaste físico no es que a nivel mental desconectan desconectan y creo que a mí me parece brutal aquí el trabajo de neuroeducación de visualizaciones de cambio de la vivencia de la experiencia de proyección es un trabajo que tiene una capacidad de mejora de su rendimiento brutal sí pero estoy de acuerdo contigo que si a una persona en este aspecto en el campo del deporte tiene un evento traumático por ejemplo que tiene la mejor marca y en plena competición pasa X cosas y queda al último si no sigue entrenando puede caer en un pozo que se alargue muchos años que creo que es lo que tú me intentabas comentar de los mecanismos por los cuales incluso había empezado a encontrar estudios que están hablando de la importancia de cuando un niño se le pone como deportista de élite estos que a los 8 o 10 años ya están metidos en un car y ahí venga rendimiento rendimiento lo neuroinflamatorio y traumático que es esto para los niños el hecho de estar enfocado solo al fútbol solo al atletismo solo a no es el deporte es esta entre comillas neurotización de su profesionalidad y de su objetivo son las personas necesitamos abrir nuestro campo abrir nuestra mente y si nos centramos por buenísimos que seamos y por aparentemente sano que sea lo que estamos haciendo si solo hacemos eso eso nos va a enfermar exactamente siempre dice este hecho de tener un hobby que no sea nada que no sea nada en relación a tu trabajo en relación a tus acciones diarias y creo que esto los niños obviamente los niños que están como tú has dicho en centros de alto rendimiento y de tal es súper relevante al final un niño se ve capado y acaba de la acción que más le gusta hacer entre comillas por ejemplo el fútbol acaba diciendo oye tengo 16 años y yo ya no quiero hacer esto más yo lo que quiero es ir al colegio porque muchas veces lo que hay en estos deportes es exigencia no motivación el entrenador no tiene que ser un castrador tiene que ser alguien que te dé alas y esto es muy difícil de saber hacer si no te has trabajado tú tus frustraciones tus miedos tus culpas tus todo y lo transmites al otro y el tema es que son personas con muy poca edad que no han tenido tiempo que no ha dado tiempo el desarrollo personal es muy lento incluso hay personas que empiezan con su desarrollo personal a los 40, 50, 60 años que no hay ningún tipo de problema y es admirable inclusive mientras más edad pues más admirable me parece pero claro una persona que tiene 8 años o sea ¿qué desarrollo personal va a tener? muy poco está aprendiendo a qué es la vida está aprendiendo a leer a escribir a relacionarse con su entorno con sus amigos o sea esto es una etapa muy temprana entonces claro es inducir un evento adulto en una vida muy prematura entonces claro a nivel fisiológico si nos ponemos estrictos obviamente hay repercusiones oye Cristina pues a mí me ha encantado me ha encantado hablar contigo un ratito sobre todo de muchos temas y me gustaría que como como pregunta final a todos los que nos está escuchando es que nos comentase dónde podemos encontrarte como profesional redes sociales web todo lo que quieras en ese momento vale yo físicamente estoy en Barcelona lo que hago visitas con pacientes de todo el mundo ya online y más ahora con COVID que ya está todo súper desarrollado tengo hay un Facebook que es consulta doctora Cristina Pellicer Sabadí tengo un Instagram que es DRA de doctora guión bajo Cristina guión bajo Pellicer guión bajo Sabadí y a nivel de web también está la web cristinapellicer.com y el teléfono de la consulta es el 93 250 4555 vale lo que vamos a hacer es que todo esto de lo que me acabas de dar estos últimos 30 segundos los vamos a extrapolar en la descripción del podcast vale en la descripción en el que esté escuchando pues obviamente se podrá ir clicar directamente e irse a tus redes sociales a tu web o a donde sea vale pues por mi parte agradecerte una vez más que hayas pasado por aquí un ratito ha sido súper entriquizadora esta charla y nada si quieres decir algo más antes de despedirnos bueno más que nada animad a quien nos esté escuchando si es un profesional sanitario que busque información y que busque formarse para entender estas formas de tratar a las personas desde su origen aquí os tengo que recomendar ampliamente o encarecidamente la formación de PNI Europa porque es realmente buenísima que es donde yo he aprendido todo esto y ahora estoy en el cuadro de profesores y también si eres una persona que no eres profesional sanitario pero conoces a alguien o estás en una situación de enfermedad crónica que abras la mente y veas que hay muchas opciones de mejora y de tratamiento para cambiar tu vida de una forma espectacular si tú quieres 100% yo creo que hay que animar a todos siempre a ser no solamente inquietos sino exigentes con uno mismo con la salud de uno mismo o sea al final no hay nada que importe más que eso ya puedes invertir ser conformistas exactamente busca más busca más no hay más no hay más pero busca al menos muévete exactamente porque al final esto es algo que te acompaña a diario no es un problema de bueno se me ha roto algo y cuando lo voy a utilizar está roto no sabes que te acompaña todos los días y no hay mejor invención que la inversión en salud pero a todos los niveles a nivel físico mental a nivel de desarrollo de tus ideas a todos los niveles así que bueno Cristina muchísimas gracias de nuevo por estar aquí nos despedimos con un episodio que creo que os va a gustar muchísimo y nada que paséis un buen día y nos vemos en la próxima si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy